¿Qué será de mí? Hago tiempo y sin pensar vuelvo a salir de aquí Horas extras en el bar, hoy vuelvo a reincidir Hecho en falta las canciones, tu ideal era vivir Dos renglones tan torcidos se tocaban entre sí Puse en duda la realidad, no quise predecir La verdad era el final y tu lucha por salir Separó la aguja a las dos, no te pude esperar Me imprimí de aquel colchón de mierda y humedad Y ahora paso como muerto por las astillas del cajón Los recuerdos de tu pecho inundan la habitación Fue la suerte o el espacio vital O las ganas de querer disparar Fue el orgullo tu caricia fatal Enredado en tu instinto animal Enredado en tu instinto animal Enredado en tu instinto animal Y ahora paso como muerto por las astillas del cajón Los recuerdos de tu pecho inundan la habitación Fue la suerte o el espacio vital O las ganas de querer disparar Fue el orgullo tu caricia fatal Enredado en tu instinto animal Roto el mundo que intentabas buscar Fue tu golpe el caluroso final Las estrellas no pudieron gritar Enredado en tu instinto animal Enredado en tu instinto animal Enredado en tu instinto animal Enredado en tu instinto animal